pensamos que nada más a lo mejor han ido al espacio dos tres veces han sido cientos o quizá miles de ocasiones en la que los astronautas han ido al espacio estos son los primeros astronautas en 1961 1962 y sucesivamente desde que empezaron a ir al espacio todas las asociaciones pero miren nada más estos son todos los grupos que han viajado al espacio son muchísimos no ha habido uno ha habido cientos y cientos a cada rato esto se ha convertido ya en algo común normal viajar al espacio y al rato en un tiempo no muy lejano incluso ya real podemos viajar al espacio hay muchas personas que viajan al espacio se ha vuelto muy común muy usual ahí están los primeros viajeros los primeros astronautas ya continúa le da toda la vuelta 1991 el año 2001 el año 2011 y aquí están todos todos cada uno de los grupos de las expediciones que han viajado miren nada más son muchísimas muchos los que han viajado al espacio si nosotros sumamos la cantidad de personas que han viajado al espacio nos vamos a dar cuenta que son muchísimas muchas miren cuántas personas han viajado al espacio y para mi orgullo nuestro gran amigo michoacano de la piedad jose hernández aquí está jose hernández que viajó del 28 de agosto al 11 de septiembre del 2009 aquí está para nuestro orgullo un mexicano entre cientos de astronautas de muchos países que también ha tenido la oportunidad de viajar al espacio miren nada más todas las expediciones todos los grupos que han viajado han sido muchísimos muchos muchos no ha habido un solo viaje ha habido muchos hasta el último que fue del año 2021 del 17 de abril al 10 al 17 de octubre del 2021 esta es de las últimas expediciones que ha habido pero ha habido muchas esta es otra del 14 de octubre al 17 de abril y sucesivamente miren nada más esto es increíble vale la pena compartirlo con todos ustedes para que lo conozcan